con este aquí definimos o mejor dicho se define un producto interior y me piden que determinar menos tres vectores X tales que esta ecuación se cumple entonces aplico esta ecuación a mi producto esto sería X1 porque es bueno X1 por 1 más 5 por X2 por 1 más 2 X3 por 2 igual a 0 tengo X1 más 5 X2 más 4X3 entonces me piden tres vectores de ahí bueno hay que buscar tres vectores que hagan esto o buscamos la base que al final representa todos los vectores si se fijan esto es un plano que pasa por el origen si lo vemos desde desde la parte geométrica entonces esto va a representar o podemos verlo como una base así como X1 X2 X3 y tengo que X1 es menos 5 X2 menos 4 X3 X2 X3 y pueden tomarlo así como menos 5 menos 5 0 más X3 menos 4 0 1 entonces cualquier vector que sea combinación lineal de estos dos funciona podrían darse si piden tres específicamente podríamos decir que el conjunto ese que me están pidiendo está formado por menos 5 1 0 menos 4 0 1 y por ejemplo la suma digamos uno de tantos ¿verdad? o sea una de tantas combinaciones menos 9 1 1 ahí tienen tres vectores o todos los generados por este o cualquier vector que cumple esta ecuación cheque ¿estamos bien? ahí son tres ¿verdad? esta cosa tiene infinitas soluciones no hay infinitas posibilidades lo que sí es que debe satisfacer esta ecuación eso es lo único ¿estamos bien? poncitos sí listo este de aquí en R3 considere el producto interno canónico si B1 y B2 son dos vectores fijos ya son dos vectores fijos demuestre que existe una infinidad de vectores X tales que esto sea cero entonces aquí yo tengo que XB1 igual cero XB2 igual a cero ¿qué podemos extraer de aquí? que como B1 y B2 son vectores fijos podemos llamarles de esta forma como voy a decir bueno ya tenemos la forma de X ¿verdad? pero voy a decir que B1 está formado por A, B y C y aquí X está formado por A' B' y C' aplicando el producto interior el canónico definido para R3 aquí vamos a tener A X1 B X2 C X3 igual a cero y A' X1 B' X2 más C' X3 igual a cero ¿cómo podríamos demostrar o mejor dicho por qué razón podríamos concluir que hay infinitos vectores X que cumplen esto ¿por qué? una idea porque eso es un estamos refiriendo un espacio entonces si encontramos las bases la combinación del nivel de esos esas bases cumplen esto ¿verdad? Le diré que no es tan complejo no es una respuesta tan compleja ni una respuesta tan avanzada es algo bien básico porque son dos ecuaciones y son tres variables no bueno va cerca va cerca anda cerca pero no es un sistema cualquiera dos observaciones importantes la primera es un sistema de ecuaciones homogéneo ¿verdad? homogéneo sí eso es uno y dos lo que dijo el compañero tiene más incógnitas que ecuaciones por ser un sistema homogéneo sabemos que siempre es consistente ¿verdad? ¿por qué decimos que siempre es consistente? porque si usted cambia la x1, x2 y x3 por el vector cero se cumple o sea siempre hay al menos una solución que es la nula ¿y qué implica el hecho de que tiene más incógnitas que ecuaciones? en sistemas homogéneos cuando eso pasa la solución o la el conjunto solución de esta intersección de estos dos planos que pasan por el origen es una recta que pasa por el origen y en una recta ¿cuántos vectores hay? infinitos correcto entonces el hecho de tener más incógnitas que ecuaciones significa que es consistente dependiente en este caso particular ¿verdad? porque estoy enlazando las dos más bien debo decir eso es un sistema homogéneo dependiente un sistema bueno ya vimos que homogéneo sería consistente dependiente ¿estamos bien? entonces por lo anterior por lo anterior existen infinitos vectores infinitos vectores x que satisfacen las condiciones ¿estamos bien? chile ¿alguna duda? ¿no? no perfecto bueno comenzamos con la segunda parte es donde se define a través de o mediante un producto interior un objeto nuevo que se llama que se llama norma el cual está bien definido porque si notan como viene de un producto interior o mejor dicho viene de un espacio con producto interior entonces aparece esto así como lo mencionan por aquí esta definición tiene perfecto sentido o está bien definido como lo podemos decir nosotros ya que sabemos nosotros que al aplicar B producto interior con B eso siempre va a ser mayor o igual que cero para cualquier vector B del espacio vectorial por ende al aplicarle la raíz cuadrada entonces este este número si está definido o ese número si existe ¿verdad? cheque un equivalente de esto podríamos decir nosotros que bueno valdría la pena destacarlo que B producto interior con B es la norma de B al cuadrado también lo pueden ver de esa manera son equivalentes ahora que más bueno así puntualizando ya nosotros tenemos el concepto de norma o de magnitud le decíamos en vectores y matrices ¿verdad? el nombre digamos general o el nombre no es que aquel sea incorrecto sino que el nombre que se le da en espacios vectoriales te podría decir es norma pero que hace referencia a la magnitud por ejemplo en el caso de R2 la norma para un elemento de R2 es este y representa la distancia que va del origen a la cabeza del vector B o del vector X como le quieran llamar en el caso de R3 nosotros ya sabemos que lo definimos así y en el caso general definimos la norma para un elemento de R a la N así o de forma resumida como la raíz cuadrada de la sumatoria finita de 1 a N de los X y al cuadrado entonces estos sólo son dos casos particulares de dos normas conocidas por nosotros que son inducidas a través del producto interno o producto interior canónico en este caso para R2 y para R3 recuerden que nosotros tenemos la desigualdad de Cuchichuars verdad que aquí justo la tenemos debí extraerla para que tenemos esto ah ya se me dañó ya se me dañó permítame entonces aquí tenemos nosotros esta desigualdad que es la que conocemos como la de Cuchichuars verdad Cuchichuars entonces si aplicamos esto a lo que acabamos de revisar tendríamos que el producto interior de B con U al cuadrado es menor o igual que la norma de B al cuadrado por la norma de U cuadrado y al aplicar la raíz cuadrada a ambos lados se tiene lo siguiente voy a dejarlo así en el caso del lado derecho como la norma de B y la norma de U son positivas la el valor absoluto que surge de aplicar este radical se quita pero aquí no entonces aquí aparece el valor absoluto del producto interior y eso va a ser mayor o igual que la norma de B y la norma de U y de ahí esta expresión que la que nosotros teníamos como desigualdad era esto luego aquí mencionan que en el teorema siguiente se presentan las propiedades más importantes de la norma de un vector en un espacio vectorial con producto interior sea B el espacio vectorial con producto interno se tienen las siguientes propiedades de las normas esta primera se induce bien fácil es más que todo por la definición del producto interior vamos a demostrar esto por ejemplo en el caso A tenemos nosotros que esto se cumple para todo B que pertenece al espacio vectorial esto de aquí por definición es la norma al cuadrado que también es mayor o igual que cero y de aquí pues esto es mayor o igual que cero bueno mayor o igual que cero para todo B en el espacio vectorial y como ya sabemos también que esta es cero si y solo si B es el vector nulo de esta se obtendría que la norma de B al cuadrado es cero esto esto implica que la norma sea cero y esto será si y solo si el vector B neutro que es lo que queríamos revisar esto en el caso en el caso de dos tenemos que la norma de C por B lo vamos a lo podemos revisar mejor lo revisamos directamente esto es raíz del producto interior por las propiedades del producto interior esto es c cuadrado B con B esto sale del radical pero sale en valor absoluto sale como la raíz de C cuadrado que es la definición del valor absoluto y luego tenemos esto esto aquí es pero esta es la norma es la segunda característica esta que es la desigualdad del triángulo nosotros queremos verificar que B más U es menor o igual que la norma de U más la norma de B bueno esta surge de esta forma esto de aquí es ya desarrollado esto esto último lo podemos reescribir nosotros como norma de B cuadrado por las propiedades de valor absoluto sabemos que esta es menor que el valor absoluto menor o igual pero esto por la desigualdad de Cochichuars es menor o igual porque verdad que al final era más no era menor así gracias se me fue un menor igual aquí gracias pero esto es un trinomio cuadrado perfecto si claro David este va aquí afuera para quitar entonces se tiene que la norma de B más U al cuadrado es menor o igual que esto y aquí al sacar la raíz cuadrada de ambos lados en este caso el valor absoluto que me queda de este lado tengo dentro un número positivo y aquí también entonces al sacar la raíz cuadrada no hay valor absoluto y con esto pues queda demostrada la desigualdad del triángulo o sea que alguna duda no le que bueno a ver luego de definir una norma se establece esta relación o esta definición de distancia dice se introduce ahora el concepto de distancia entre dos vectores en un espacio con producto interior sean B y U dos vectores en B con producto interno definido definase la distancia de B a U denotada de esta forma como distancia de B a U igual a la norma de la diferencia de estos dos obsérvese que en este caso hace perfecto sentido en cualquier espacio vectorial con producto externo si se consideran los vectores particulares para R2 o R3 se definen las distancias de esta forma si hacemos como la operación entre U y B ya sea para R3 o para R2 y se establece esto que es lo que nosotros conocemos como la distancia entre dos puntos o entre en este caso dos cabezas de vectores para R3 como teorema dice C a B un espacio vectorial con producto interno la distancia de de U a B se define como un menos B con vector U que pertenece a B y con vector B que está en B y goza de las siguientes propiedades por la definición pues prácticamente no hay mucho que hacer ¿verdad? porque como todo se define a través de la norma si se fijan este elemento corresponde a la norma y la norma mayor o igual que cero para todo U y B en este caso ¿verdad? en esencia si somos estrictos esto se aplicaría para todo U menos B en B pero si U menos B está en B entonces y B es el espacio vectorial entonces se aplicaría para cualquier U B en el espacio vectorial y esto solo sería cero si esto de aquí adentro es el vector nulo o sea pensando en en estas características o sea solo voy a recortar esto para que asociemos las propiedades porque no incluso incluso ni la última ¿verdad? porque la última sale de la desigualdad del triángulo por ejemplo a esto me refiero como esto está definido mediante la norma se sabe que es mayor o igual que cero o sea que con esta no hay ningún problema y esto es válido para cualquier B en el espacio vectorial entonces esto sería válido para cualquier U menos B en el espacio vectorial es decir para cualquier U y B que esté en el espacio vectorial ahora si esta norma es cero es porque el vector es el vector nulo entonces si esta distancia es cero es porque U menos B es cero y si U menos B es cero es porque U es igual a B de ahí sale la primera o sea que no hay que hacer prácticamente nada ¿me explico? si no lo puedo ir escribiendo ¿verdad? si gusta mejor para que vaya quedando la evidencia la primera como esto se define mediante vamos a ver solo quiero definirlo V U menos B uno mayor o igual que cero para todo para todo U y B que pertenece al espacio vectorial si esto es cero esto aquí si vale el si solo si de esta forma esto es cero si esto es cero o menos B es neutro aquí si el si solo si lo podemos trabajar de esta forma y hasta uno dos es simétrica nosotros sabemos que DDV es la norma de U menos B pero esto lo podemos escribir como menos uno por B menos U los escalares salen en valor absoluto pero esto es uno y esto es la distancia de B a U es igual dos tres nosotros podemos escribirlo como U menos W B y aplicando la desigualdad del triángulo pero esto último es igual a y con esto tenemos que que era la tercera propiedad de U a B donde U a W más W a B y esto es para cualquiera para todo U B y W que pertenece al espacio vectorial con eso se proban estas tres características si alguna duda y por ejemplo creo que quería que miráramos en el libro aunque ya me adelanté un montón en el libro en el libro definen unas normas bueno son las normas que inducidas por el producto interior solo para que den una revisadita bueno por ejemplo aquí definen esta distancia hablan de un concepto medio raro que entre menor sea esta distancia es porque una función está más cerca de la otra bueno para fines prácticos podemos decir que sí verdad pero ahí podemos medir la distancia entre polinomios y eso pero ese concepto de distancia es más asociado a la parte formal verdad es más más pensando en la norma no algo tan geométrico como se podría se podría ver por ahí un ejercicio geométrico para que lo lo miremos y logremos apreciar cómo funciona esa onda de la norma y a dónde es que está este porque incluso hasta por la definición verdad porque si se fijan aquí por ejemplo miren definen la norma de F y en el caso de las funciones continuas de 0 a 1 lo definen de esta forma y calculan dos normas la norma para la exponencial la norma para la senoidal que está aquí también asocian la norma para una matriz de 2 por 2 lo cual interesante entonces eso más que todo y que más bueno aquí es donde dice se puede decir que la función coseno se encuentra más lejos de más lejos de seno de x que la función x y eso lo dicen porque si no tan tienen el seno en común y tienen el coseno y la x ahora sucede que la distancia entre el seno y la x es mucho menor que la distancia entre el seno y el coseno quizás si nosotros estuviéramos pensando entre dos puntos sería bien natural pero estamos hablando de una función entonces ahí es donde aparece por eso incluso entre comillas más lejos y todo se basa en función de la distancia pero nuestro pero el enfoque geométrico es el que yo al menos no lo logro percibir no logro percibir a qué le llamarán más lejos por una norma inducida a través de una integral definida en el intervalo donde la función es continua o la función donde se está calculando dicha distancia es continua entonces ahí bueno yo tengo mi gusto y a mí esto particularmente decir que esta está más cerca que esta porque esta norma lo hice ahí habría que sentarse verdad a pensar en la geometría de esta entre el seno y el coseno como se ve por ejemplo podríamos darnos una idea de cómo se ve eso son tres funciones verdad las que están ahí en cuestión es el seno de x pero está definido a ver si lo veo ahí entre cero menor que x pero el tercero y uno hasta ahora luego está el coseno y luego está la x entonces si se fijan aquí en ese enfoque de distancia creo que valdría la pena sacarlo porque por ejemplo la distancia dice aquí es donde nuestra geometría porque en realidad nuestra geometría no nos ayuda mucho y me voy a llevar el gráfico quizás y quizás miren, aquí tenemos eso son funciones continuas definidas de 0 a 1 a qué llamamos más cerca o más lejos podemos ver coseno por ejemplo acá y seno que es con la que lo estamos comparando no sé a qué le llamamos más lejos o a qué le decimos más cerca, tal vez podría ser al momento de una aproximación porque eso sí se ve miren, por ejemplo, si usted está si usted quiere aproximar el seno a través de una línea notamos que la línea y el seno pues miren en torno a 0 pues coinciden, ¿verdad? miren coinciden, o sea que podrían aproximar ustedes el seno mediante la X, ¿se acuerdan? en una expansión en serie en el caso de el coseno por ejemplo tal vez está más cerca pero de otro polinomio, ¿verdad? por la expansión en serie porque si recuerdan la X es el primer término de la expansión en serie pero el seno tratado de expresar miren, pueden notar que hay una diferencia grande siempre a lo largo del intervalo de 0 a 1 tal vez a eso se refiere con más lejos o más cerca y que eso es lo que nos está dando como resultado esta distancia entre estas dos funciones aquí lo podemos tocar no sé si me captan podría ser en esa dirección o sea si nosotros por ejemplo dadas tres funciones F, G y H decimos que F está más cerca de H si podemos expresar o podemos hacer una expansión de una función ni en otra por decir algo y que tal vez una expansión el término de F con G no funcionaría tanto entonces ahí la distancia se va a dar o va a ser mayor habría que ver cómo se comporta el X cuadrado con el coseno por ejemplo porque vamos a ver el primer término de la serie del del coseno es uno ¿verdad? es uno menos X cuadrado creo vamos a ver voy a buscar la expansión serie de Taylor del coseno en el caso del se lo voy a copiar tal vez por ahí podría ir ¿verdad? la la construcción o a qué le dicen esa distancia el seno de X en su expansión en serie de McClaren desde N ser infinito nosotros tenemos que es menos uno a la N X a la dos N más uno sobre dos N más uno factorial ¿verdad? que feo que era voy a borrar y en el caso del coseno de N ser infinito es menos uno a la N 2N 2N X a la 2N el primer término de esta serie es X ¿verdad? el segundo es menos X a la 2N X a la 3N sobre 3N que es 6N el primer término de esta es 1N por ejemplo miren la línea ya igual a 1N quizás quizás la constante 1 estaría más cerca del coseno o sea pasaría algo similar podemos verificar eso para ver si si estamos en la sintonía luego va X cuadrado sobre 2 ¿verdad? ya saben que a medida de que ustedes hacen una expansión y van elevando el grado esto va mejorando con la aproximación ¿verdad? entonces vamos a calcular la distancia entre el coseno y esta función más bien solo consideremos la común distancia entre el coseno de X y 1 eso es la norma de el coseno de X menos 1 eso es la raíz cuadrada de integral de 0 a 1 del coseno de X menos 1 al cuadrado si vamos a ver esto sería raíz cuadrada de integral de 0 a 1 coseno cuadrado menos 2 coseno de X más 1 de X esto es acuérdense que aquí hay que hacer el cambio raíz de integral de 0 a 1 1 medio más 1 son 3 medios más 1 medio coseno de 2 X y menos 2 coseno de X cuando lo evaluamos en 0 todo me hace 0 cuando lo evaluamos en 1 nos va a quedar 3 medios más 1 cuarto seno de de 2 menos 2 seno de 1 coloque su calculadora en radianes calculen este número yo lo voy a calcular aquí por mi lado también y acuérdense que color tiene que ser en radianes un cuarto seno de 2 menos 2 seno de 1 ahí me queda 0.2107 si si cheque habría que ver que sucede si en vez de tomar 1 o mejor dicho si al considerar porque solo tomé el primer término si consideramos toda esta función habría que ver cómo está creo que aquí podríamos hacerlo directamente porque al final yo lo que quiero es que intentemos comprender que esta distancia entre el coseno de X y 1 menos X cuadrado sobre 2 verdadera que esto al final es la norma del coseno de X menos 1 más X cuadrado sobre 2 y esto se va a convertir en la raíz cuadrada de la integral de 0 a 1 del coseno de X menos 1 más X cuadrado sobre 2 al cuadrado de X si nuestra apreciación geométrica está basada en la aproximación de una función con otra este resultado no debería quedar más pequeño que esta es decir que esta función está más cerca que 1 vamos a ver si es cierto ojo aquí le voy a meter mi calculadora mágica los que tienen calculadores especiales pues ya saben verdad ya lo tienen pues perfecto yo estoy con mi class Luis Mágica coseno de X menos 1 más X cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 1 solo la integral me queda un número súper pequeño me queda raíz de 1 punto 82 68 0 6 8 5 7 por 10 a la menos 4 y si aproximamos ok ya es una aproximación la raíz cuadrada me queda 0 punto 0 1 35 ya redondeado a cuatro decimales ahora haciendo la comparación geométrica dejo el coseno dejo el coseno este lo voy a escribir como 1 1 y esta la voy a dejar como 1 menos este al cuadrado entre dos verdes mire entonces si tendría sentido hablar de que esta función en rojo está más cerca quizás a eso se refiere miren quizás en esa línea está está orientada a la norma o esa distancia entre esas dos funciones está más basada como en una aproximación de una función con otra es decir ahí se los dejo a ustedes para que puedan escudriñar y tal vez nos puedan compartir una fotografía que sucede si que sucede si ustedes en vez de esta x comparan con esta de acá por ejemplo con esta función con x menos x al cubo sobre 6 voy a tratar de dejarles esto ahorita que salga de cálculo 2 e incluirlo yo les voy a enviar este bueno ahí les voy a incluir eso esta aproximación luego viene una parte de ejercicios una parte de ejercicios que la voy a desarrollar y se la voy a compartir verdad grabada y luego unas definiciones y creo que por ahí me quedé entonces bueno yo me encargo de esa parte y no sé si tienes alguna duda pregunto comentario al respecto yo agrego esto agrego lo que les mencionaba de las distancias preguntas no bueno entonces eso sería todo por hoy mañana no los veo yo me encargo de grabar lo que hace falta de este documento para cerrar y comenzar con otros detalles y qué más no solamente cheque gracias bueno cuídense mucho y éxitos que me encargo yo me encargo y me encargo